Ella Tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Depa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú, me gusta como me hablas Y tu actitud, me gusta como se te ven los tacos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú, me gusta como me hablas Y tu actitud, me gusta como se te ven los tacos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Ella estaba puesta pa' el Pero nunca tuvo pa' ella, se enamoró muy rápido Y el círculo se estrella, ahora tiene un ring light Pa' tomarse foto pa' ella, coge la suya sola Y no andas pegando, que eres ya good Chizón, su sabana, cigarro con marihuana Solo en la recámara, posa frente de la cámara Llamas y estás tomando cuando quieres prendir Y la recta a ti Carolina, G, Frenchy, Burberry, Louis B, Valencia, gore la mala Uno se la hizo, todos pagan, a sola en el mundo Así como las almas pagan, a su only fan Y solo atiende si le pagan, ella Tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La que están de prepa porque vive Con su amiguita en el depa Epa, si no es la vuelta, siempre está arriba Y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los tacos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, los tacos Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los tacos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta como Romeo pero creo que ella no será Julieta Y lo único que le importa es el gin y la dieta El corazón lo guardo en una maleta Y se coja casi en el culo y la teta Misionaria tiene meta Me gusta mucho pa' que se comprometa Con cualquier mamabicho no trao que se meta Ella es inesperada una ruleta Ay mami, tú sabes que tienes fanáticos Te estoy mirando lo que tú haces Pero te quedas sola para hacer lo que pase ella Tiene algo que me atrae Que me distrae Te busco me trae Las tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Si no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no te pasa Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los tacos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los tacos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Vos hay ya mapeel Pase de Sharawi Tonto Ali, baby Tonto Ali, baby